Yo no me muevo si tu presencia no va conmigo, Jesús A donde me digas que vaya yo iré Dime lo que quieres que haga yo lo haré Pero si tu presencia no va conmigo De ese lugar no me moveré Tú eres el camino, quiero caminar contigo Mi mejor compañía, la verdad eres mi mejor amigo Eres la vida, por eso eres mi destino La abraza a mí, eres tu palabra, mi nombre da a mi camino No me quiero apartar, ni a qué traer siniestra a ningún lugar Si tu presencia no va conmigo, yo no quiero caminar Yo no doy un solo paso si tú no me vas a acompañar Tú eres el timón de esta barca, dirige mis pasos y mi corazón Yo no sé a dónde ir, tú eres mi dirección Vamos a donde tú quieras que yo pongo en mi disposición La vida que tú me das, la vida que recibí No sé comparar con nada, yo no tengo a nadie más Así solo atribuyo y eres mi mejor amigo Por eso no voy un solo paso si tú no vas conmigo Tú eres el camino, quiero caminar contigo Mi mejor compañía, la verdad eres mi mejor amigo Eres la vida, por eso eres mi destino La abraza a mí, eres tu palabra, mi nombre da a mi camino Compañía suficiente, hay un placer aquí en mi corazón y en mi mente El pasado y los errores ya quedaron atrás Ahora lo que está por venir me importa mucho más Papá, yo no camino si conmigo no vas Yo no camino si conmigo no vas Yo no camino si conmigo no vas Nos enamoramos sin tu presencia 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 No lo vemos sin tu presencia Yo no camino si conmigo no vas 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 Yo no caminó, yo no caminó, yo no caminó, digo, digo, tú no vas Yo no caminó, yo no caminó, yo no caminó, digo, digo, tú no vas On fire, in every side, I come, y tu sueño me dejo On fire, in every side, I come, y tu sueño